Bonilla fue director del distrito de Agua en Notay, en el condado de San Diego, 12 años. Ahí en una etapa de entrecruzamiento de acusaciones de corrupción, él es reclutado por el FBI como informante y participa en juicios. Eso viene en el libro. O sea, el libro está contenido de 11 temas y el primer tema es el papel de Bonilla en Notay Water y como informante al FBI. Él es reclutado por el FBI, participa en varios juicios que se llevan a cabo en Estados Unidos, transcriben, lo usan para grabar a sus pares en el distrito de Agua de Notay.